Estamos haciendo esta jornada de transición energética para compartir con los compañeros y compañeras delegados y delegadas de nuestro sindicato la importancia que tiene el equilibrio entre el medio ambiente y la industria. Porque es evidente que para mantener un medio ambiente bien equilibrado, que pueda ser sano, tiene que tener una industria que esté también a la misma altura. Y por eso hemos pedido, solicitamos poder mantener negociaciones con las diferentes administraciones, tanto sea a nivel de Cataluña como a nivel estatal, para que la transición energética sea justa y mantenga tanto el equilibrio entre medio ambiente como también los puestos de trabajo para trabajadores y trabajadoras. Porque es evidente que si nosotros no tenemos esos puestos de trabajo, no tendremos esa justicia social que necesita un medio ambiente y una transición ecológica justa. Porque sí que es verdad que es importantísimo el medio ambiente, pero no es menos importante, el mantenimiento de puestos de trabajo para trabajadores y trabajadoras de nuestro país.